De un día al otro tus días se redujeron a tu casa, tus interacciones a unas pocas personas y cualquier lugar al que volteas tiene de primera plana el miedo y la incertidumbre. ¿Cómo tomar distancia de esto? Siéntate cómodo. Inhala profundo. Exhala por la nariz. Inhala profundo. Exhala suelta. Inhala. Y exhala. Imagina una luz. Puede ser como esta. Pero te invito a cerrar los ojos y a imaginar tu propia luz. ¿De qué color es? Imagina que esa luz se acerca a tu nariz hasta tocarla. No te quema. Solo la sientes ahí. La luz avanza pintando toda tu nariz. Lleva tu nariz. Lleva tu atención ahí. Poquito a poco se expande hacia tus ojos. Tu boca. Tu frente. Ve imaginando cómo avanza esa luz. Cubre tu cabeza. Baja por el cuello. Ve llevando la atención a todo tu cuerpo, como si lo fueras escaneando. Aprovecha para notar las sensaciones. Poco a poco te vas volviendo esa luz. Cada centímetro está pintado de su color. Si hablas, tus palabras son de ese color también. Tus movimientos e interacciones están pintados de esa luz. Mantén esa sensación. Ahora, por un momento, piensa en ese problema que ha abarcado tu completa atención estos días. Puede ser una preocupación. Alguna discusión. Un miedo. Visualiza cómo ese problema comenzó pequeño. Y fue creciendo. Ahora, imagina que ese problema es como la luz. Has dejado de ser quien eras para convertirte en el problema. Imagina que la luz va saliendo de tu cuerpo. Con cada exhalación, sueltas un poco. Tus pies vuelven a ser tuyos. La luz sigue subiendo por tus piernas. Tu ombligo. Se va de tus dedos. Va reduciéndose cada vez que exhalas por la nariz. Y cuando inhalas, limpias. Exhalas lo último de esa luz que pintaba tu nariz. La tomas con tu mano. La tienes sobre tu palma abierta. Flota ahí. Y la puedes ver con perspectiva. Ya no se ve tan grande, ¿verdad? Es importante visualizar los problemas como algo externo. No convertirnos en ellos. Por más que no tengas control sobre una situación, hay otras decisiones que puedes tomar. Cada vez que algo comience a hacerse demasiado grande, elige tomar distancia y ponerlo en perspectiva. Simplemente pausar y respirar pueden ayudarte a detener el sentimiento de que es una situación que te rebasa. Gracias. 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 Gracias.